¿Qué significa MFAO? Las siglas MFAO, son un acrónimo de la lengua anglosajona, un tanto malsonante y que traducida al idioma español vendría a significar algo así como que me estoy riendo muchísimo, tanto que hasta me parto el pecho. El acrónimo está corriendo mucho por los chats de los Estados Unidos, expandiéndose por toda Centroamérica y Sudamérica. Digamos que las siglas suben un escalón en el grado de las siglas LOL, cuya traducción sería me río a carcajadas. También existe un esmíleo cara sonriente, para poner esta expresión que sería XY.